Hemos tomado la decisión de poner en el máximo alerta a todo el sistema sanitario y al sistema de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca. Vamos a llevar adelante por un lado un programa de detección con inversión del Estado para compensar al productor que tenga que denunciar la situación de algún animal que de alguna manera pierde, con un sistema de aumento de personal, dotación, infraestructura, logística y tecnología en el SENASA a los efectos de garantizar que de una manera cierta y efectiva tengamos los próximos 4 meses un programa coordinado de barrera sanitaria que nos permita que nuestra producción siga abasteciendo normalmente mercados internos y siga además abasteciendo normalmente los mercados internacionales. Recordemos que la producción aviar representa más de 350 millones de dólares de exportaciones y que un solo caso en el proceso productivo nos pone automáticamente frente al proceso de suspensión de esas exportaciones. Y además en paralelo hemos tomado la decisión de ampliar las facultades respecto de trabajo de la Secretaría y el SENASA en lo que tiene que ver con suspensión de eventuales ingresos de frontera y de trabajo con las distintas jurisdicciones provinciales y las distintas cadenas productivas. No hay riesgo para la población, no hay ninguna situación de carácter sanitario que esté afectando el consumo y mucho menos la producción de lo que son nuestra cadena de producción avícola. En segundo lugar, no hay riesgo para las exportaciones argentinas. En tercer lugar, este es un trabajo que tiene que hacer SENASA y el Estado Nacional, pero que también requiere de un fuerte involucramiento de las autoridades sanitarias provinciales y de las autoridades medioambientales provinciales, así como también de una fuerte colaboración que venimos teniendo tanto de Gendarmería como de Aduana como del Ministerio de Salud. Y por último, transmitirle a toda la población que la decisión es invertir el máximo nivel de recursos, vamos a llevar adelante una inversión de más de mil millones de pesos para garantizar calidad sanitaria de nuestros productos, abastecimiento del consumo de todo lo que es producto avícola, huevo y pollo en nuestros supermercados y también para garantizar que ese trabajo argentino que seguimos vendiendo al mundo lo podamos seguir vendiendo normalmente.